Buenas noches, amigos que me escuchan. Esta noche quiero compartir una palabra con ustedes, la cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 37. Y esta palabra dice algo como esto. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Quiero decirte en esta hermosa noche o madrugada que es una palabra preciosa. Aprender a no juzgar a las personas, sino aceptarlas como son, con sus defectos y virtudes. Entonces, hagamos conciencia. Todo aquel que roba, no roba simple y llanamente por robar. Quizás hay una falta de educación o conocimiento. Todo aquel que hace lo malo, muchas veces no sabe ni siquiera por qué lo hace. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad y es orar a Dios para que Dios cambie a las personas y haga entender que las cosas ilícitas son ilícitas y que no son debidas ni adecuadas para este mundo en el que vivimos. Porque así como afectamos a otras personas, así mismo muchas veces somos afectados por otras personas que cometen acto delictivo. No juzguemos, oremos por ello y tratemos de cambiar el mundo a través de la oración, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que cambie a las personas. Buenas noches amigos y espero que esto les sea de bendición. Bendigo su vida y la vida de sus familias.